¡Hola! Somos Jaycee y estoy en One For You, maldita sea ¡Uy! ¡Qué grosera! Ahorita te pongo fiel Venimos esta vez con un Emmy Reaction, pero esta vez me ha dedicado a Don Shasha Vamos a reaccionar a Blackpink y a BTS con dos parodias demasiado buenas que nos estuvieron recomendando, así que vamos a ver Los memes ¡Arriba! ¡Las Fik! ¡Las Fik! ¡Oye, ohye! Mi amor, yo a veces dejo a muerte Estuvimos inactivos por un tiempo Somos cantantes y parecidos y los modelos Pero por fin ya nos saco de su tan owa y Negros rosales, salimos para ser fin Volvimos a acta con Lightstick Algo que emocionó a todos los de El sapotecito de las flas ¡Las Fik! El sapoteín ¡Ah! ¡Tu esposo y la guayi nos saca un CD como wey que cuatro canciones no mames! ¡Es lógica que soy sierma de Dios y a mi iglesia viene al buscar! ¡No te recito! ¡A que mi gran voz te va a hacerlo rara! Literal A la venga Ay, el marcianito Se pasó Este será mi lema a partir de ahora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Impresionante Ay, Dios Ay, Dios mío 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 Me da el pio pio, basta Ay, Dios mío 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 Nah, ahora Qué loco Ey, te voy Cuatro Literal A menudo Ay, güey Y que tal vez yo te iba a ver qué no leí Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, doctor Ay, güey 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios. Toda. Ay, Dios. Vos. Piernitas, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿De quién sabe? Imagínate. ¿Ese es bien? ¿Ese es bien? No, el anterior. No, no, no. No, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que se me viene ahora por vivo. Ay, le he quitado bien. Así a Taylor Swift. Ay, Dios mío. 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 ¡Muchas gracias! ¡Amén! ¡Qué fuerte! ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Ey! ¡Eso estuvo fuerte! ¡Tuvo fuerte! ¡Cada por favor! ¡Quita esa cara del culo por favor! ¡Ey! ¡Nos gustaron mucho las parodias! ¡Denle mucho morado en Shashada! ¡Aquí abajo dejaremos sus redes sociales! ¡Esperamos que les haya gustado mucho! ¡Ale Blackpink no lo voy a superar! ¡Es el piu 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 piu! ¡Por favor compartan! ¡Denle me gusta! ¡Y suscríbanse! ¡Chao! ¡Piu piu piu piu! ¡Piu piu piu! ¡Piu piu piu! ¡Piu piu piu piu!